Quiero con estas palabras enviar un saludo afectuoso a todos los ciudadanos que nos dieron un apoyo resuelto en las elecciones del 28 de junio. Sobre todo a los jóvenes, a los militantes que salieron a la calle sin recursos y pintaron la ciudad de Buenos Aires, hicieron sus afichajes, hicieron sus marchas, instalaron mesas en las esquinas, aquello con ideas ingeniosas, todo aquello fue una demostración de creatividad para una campaña sincera y fresca que a diferencia de las otras, sin recursos, puso y le llevó al ciudadano ideas. La campaña del Proyecto Sur fue una campaña con argumento, con propuestas, lejos de encontrarnos con una ciudadanía esquiva o retraída para escuchar nuevas propuestas y nuevos discursos, la experiencia fue todo lo contrario. Había un ciudadano ávido de encontrar una explicación coherente de lo que nos había pasado, de la causa del permanente deterioro de la Argentina. Las propuestas del Proyecto Sur, de recuperación de los recursos naturales, de nacionalización del petróleo, de la reconstrucción del tren para todos, de las industrias básicas, de la reconstrucción de la enseñanza, y de propuestas activas para la ciudad. La crítica que hicimos al proyecto Macri, el proyecto empresarial de Macri, que en definitiva es una vergüenza el Estado en que dejó los hospitales, la escuela, la no solución al problema de la vivienda, del transporte, todo aquello fue recibido con una aceptación enorme por la ciudadanía. Debo confesar que nosotros creíamos que íbamos a hacer una campaña que iba a duplicar los votos obtenidos en octubre del 2007. Pero a medida que fuimos haciendo la campaña, al darnos cuenta de la penetración que tenían nuestras propuestas y el grado de receptividad y de simpatía de la ciudadanía, debo decir que eso se debía también a que veía en las listas del Proyecto Sur a ciudadanas, a compañeras y a compañeros de una larga trayectoria con coherencia y con ética. Hago nombres a Alcir Argumedo, Jorge Cardelli, Jorge Seltzer, Laura García Tunión, Fabio Basteiro. Bueno, todos estos nombres dieron aval importante a una propuesta que le decía al ciudadano, nosotros estamos en la reconstrucción de un proyecto para la Argentina. Los que estamos acá venimos de distintas vertientes culturales y políticas. Venimos del peronismo, pero también venimos de la izquierda y otros vienen del progresismo y sobre todo de los movimientos sociales. Ese contacto franco y llano con los vecinos y la exposición de la factibilidad que tiene poner en marcha un proyecto emancipador de la Argentina. Esto dio un resultado extraordinario. Sorprendimos a los analistas, sorprendimos a las encuestas. El crecimiento nuestro era sostenido y venía a demostrar que lejos de haber girado la ciudad de Buenos Aires hacia la derecha, lo que el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires estaba buscando con su voto era reaccionar frente a la no resolución de los problemas o frente al engaño o la traición del voto. Un ciudadano que vino buscando con su voto el cambio. Encontramos mucha disponibilidad y así fue que nos votó desde todas las corrientes. Gracias por ver el video.